Hola amigos, vamos a contrastar dos pichoncitos. Este de aquí tiene una semana de vida. Y este de aquí, que te hayan abierto los ojitos y está a punto, tiene tres días de vida. ¿Qué tenemos como siempre que verificar? Buche lleno, no compactado, ¿lo veis? Lleno de comidita, de momento es 100% leche de buche, no tiene grano. Ay, qué bonito soy. Y este también. El piquito, la puntita para romper el huevo que es blanquita. Tiene sus ojitos cerrados. Y aquí en una semana, pues se ha puesto así. ¿De dónde han salido? También, este ya tiene 50% más de grano en el buche. Son preciosísimos. ¿Ha habido un escape? Sí, ha habido un par de escapes en nidos secretos, de estos de difícil acceso, y nos han colado esto y esto. ¿Cómo son de bonitos? ¿Muchos? Muchos.